En su gira por los municipios de Tehuacán y Ajalpan, Blanca Alcalá, candidata a la gubernatura de Puebla del Partido Revolucionario Institucional Verde Ecologista de México y Encuentro Social, aseveró que de ganar la gubernatura, le regresará las facultades a las juntas auxiliares, así como lograr que sus autoridades retomen el control. En su mensaje emitido, señaló que no más presos políticos, no más burlas ni amenazas a presidentes auxiliares, con la presencia en Tehuacán de priistas como Félix Alejo Domínguez, exalcalde, María del Carmen Izaguirre Francos, actual senadora suplente, Mari Carmen García de la Cadena, exdiputada federal, así como el presidente del PRI municipal Benjamil Suchet Pérez, y el respaldo de Ernestina Fernández Méndez y del expresidente Álvaro Alatriste y de líderes de varias colonias y militantes, escucharon el mensaje de la candidata a la minigubernatura. Gracias Félix también, que estás por aquí Félix. Cada día que pasa, es un día que me convenzo más de la necesidad de hacer un equipo para ganar esta batalla. Cada día me encuentro con el dolor de muchas de las madres que siguen pidiéndome que no quieren más elefantes blancos, que lo que quieren es que haya más médicos y más medicina, que efectivamente las puedan atender y que las puedan hacer con la dignidad que se merecen. Con esa misma dignidad que me han pedido los pueblos indígenas que no quieren más discriminación. Con esa misma dignidad que me han pedido los presidentes de las juntas auxiliares que no quieren más burla ni tampoco más amenazas. Por supuesto que vamos a regresar al registro civil, pero no solo al registro civil. Vamos a regresar las facultades de las autoridades auxiliares. Vamos a recuperar la dignidad del gobierno de los pueblos. Vamos a hacerlo para que ustedes puedan efectivamente servirle a la gente como la gente se lo merece. Servirles de cerca, servirles con honestidad y servirles por supuesto con oportunidad. Va por la gente de sus pueblos, va por ustedes que han soportado todos estos años mucho del maltrato a que han sido sometidos. Por supuesto que no más presos políticos. Vamos a establecer un verdadero diálogo. Un diálogo que no solamente es en la época electoral, sino un diálogo que haga de la forma de gobernar la práctica cotidiana. Que nos demos la oportunidad de que sean ustedes los escuchados y nosotros quienes estemos atentos de cuáles son sus necesidades. Alcalá Ruiz denunció una serie de irregularidades que se están viviendo para coccionar el voto. Además, dijo que basta de feminicidios, de robos de hidrocarburo, de presos políticos y de amenazas para transportistas maestros y personal de salud que simpatizan con el proyecto de Blanca Alcalá. De acuerdo a lo que consignó la candidata de la Alianza PRI Partido Verde Encuentro Social en su gira por el municipio de Tehuacán y Ajalpan. Perspectiva 016 Germain Nolasco Damián, Informativo 50